Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. De radio y televisión en esta reunión de la Constituyente Económica, gracias por estar aquí. Quise participar brevemente, vamos a sentarnos brevemente para darles un saludo, agradecerles esta tremenda movilización que han hecho el día de hoy para mantener el espíritu de la Constituyente en las calles, Constituyente con las ideas, Constituyente para una nueva economía. Agradezco al profesor Adán Chávez Frías, secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial, a toda la Comisión Constituyente presente, compañero Isaías Rodríguez, compañera Silvia Flores, Noelí Pocaterra, Elvis Amoroso. Bueno, por este intercambio de propuestas, de ideas, pero sobre todo, como quiero activar Constituyentes por todos los sectores de los temas vitales del país, ayer activé la Constituyente educativa que se va a realizar en todas las escuelas, liceos, universidades, como centros de debate, de creación, de propuestas para ampliarles los horizontes a los derechos educativos, culturales del pueblo venezolano, sobre todo de la juventud. Y hoy quiero, Vicepresidente de Economía, Ramón Lobo, Ministro, camarada, Ministro de Petróleo, Nelson Martínez, Ministro de Exportaciones, Jesús Faría, Ministro de Minería, camarada, Jorge Riaza, Presidente del Banco Bicentenario del Pueblo, Miguel Ángel Pérez Abad, entre los ministros que están de la Economía, yo quiero, hoy, viernes 19 de mayo ya, primero de mayo, anuncié, firmé y activé la iniciativa constitucional de convocar el poder constituyente originario. Han pasado 19 días y hoy declaro oficialmente activada la constituyente económica para construir un nuevo modelo postpetrolero, un nuevo modelo productivo en un gran diálogo nacional. recoger todas las iniciativas, las ideas y proyectarlas para los próximos 30 años. Proyectar las ideas que tenemos, el poder que tenemos empresarios, presidentes de la industria, empresarios presentes, por favor, ponerse de pie. la constituyente económica para que lluevan y vengan las ideas, la experiencia, integrar nuestro propio modelo económico productivo, visualizar el modelo para el resto del siglo XXI. Visualizar ya como estamos viviendo la era postpetrolera. Muchos pensaban que la era postpetrolera llegaba a Venezuela por allá en el 2040, 2050, eran los cálculos de PDVSA. Eran los cálculos de algunos sectores académicos, universitarios en Venezuela. No, por razón de la guerra geopolítica, por razón de la producción y autoabastecimiento petrolero, producto del esquisto y la destrucción geográfica que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos se ha convertido en un gran productor petrolero y cambió la geopolítica mundial, la geoeconomía y lo hemos visto. 2014 finales, 2015 completo, 2016 y a pesar de una recuperación tenue del mercado petrolero y los precios tenue, no han llegado el precio petrolero a lo que fueron los niveles que conocimos en Venezuela del 2006 al 2014. Venezuela empezó a funcionar con un petróleo a 100 pero con petróleo a 100 Venezuela conseguía financiamientos que pudiéramos decir aquí están los expertos que Venezuela estaba funcionando con petróleo a 150 se expandió el mercado interno a un ritmo de 10-12% interanual con un nivel altísimo de empleo que afortunadamente aún mantenemos hemos protegido el empleo de ustedes compatriota si aquí gobernara un Macri todos ustedes hubieran sido despedidos de sus trabajos como ha pasado en la Argentina un alto nivel de empleo un alto nivel de ingresos un mercado interno sobrecalentado producto de importaciones 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 y se intensificó producto del altísimo ingreso petrolero uno de los males más grandes del modelo rentista que es no producir en Venezuela e importarlo todo con el chorro de dólares importarlo a sobreprecio etcétera etcétera gracias a Dios y a la Virgen dicen ¿verdad? y yo agrego gracias a nuestro comandante Chávez y al control de cambio buena parte de esos petrodólares se pudieron invertir en salud educación vivienda recreación infraestructura trenes metros misiones 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 sino Venezuela en estos primeros años de aún del aún naciente siglo 21 apenas el siglo tiene 17 años no ha cumplido la mayoría de edad pero gracias a la revolución todos esos petrodólares se invirtieron en crear empleo en la educación de nuestros niños jóvenes si no Venezuela hubiera seguido la historia de todo el siglo 20 donde los únicos que se enriquecieron fueron fueron la burguesía comercial parasitaria o miento fueron los únicos que se enriquecieron se las sabían todas para ponerle la mano al chorro petrolero así que los cálculos de que la era post petrolera podíamos pensar en el 2040 agárrenlo lo amasan y lo lanzan a la basura porque como ustedes han visto desde hace un año con la agenda económica bolivariana y los 15 motores hemos iniciado la nueva era productiva Venezuela donde debemos romper la dependencia del rentismo petrolero yo lo dije a finales del año pasado el 2016 lo recordaremos como el último año del modelo rentista petrolero y el 2017 así lo anuncié el año pasado así quiero que sea y debemos empeñarnos productivamente el 2017 es el primer año de una nueva era post petrolero por eso es que tenemos la constituyente para que la constituyente le abra el camino al primer año y a los años por bonil de un modelo post petrolero para eso es la constituyente para pensar colectivamente para protagonizar entre todos el camino y no sea una élite económica o política que imponga un modelo en el país no sea un debate público abierto en asambleas en asambleas en las fábricas en los centros de trabajo en las universidades en los liceos en los consejos comunales un debate público del nuevo modelo un consenso nacional constituyente para un nuevo modelo económico ese es el planteamiento que yo tengo democracia más democracia debate y más debate libertad y más libertad paz económica y más paz ese es el planteamiento que quiero transmitirles a ustedes y estoy empeñado empeñadísimo diría yo en que el camino de la paz de este año y los años que vienen tiene que ser el camino de establecer un nuevo modelo de creación de riqueza y ese camino ya está decretado es el camino de la constituyente ciudadana popular social económica constituyente es igual a paz constituyente es igual a diálogo constituyente es igual a consenso compartido constituyente es igual a respeto a la diversidad constituyente es búsqueda del bien común entre todos entre todas constituyente es democracia libertad independencia política la constituyente económica nosotros tenemos que ir como dice el programa de Miguel Ángel Pérez Pirela ustedes lo ven levanten la mano a los que ven el programa de Miguel Ángel mira vale a Miguel Ángel no te me vayas a poner ahorita pretencioso mira ¿cuántos ven aquí el programa de Miguel Ángel? cayendo y corriendo lobo el lobo de la economía te lo paso te lo paso cayendo y corriendo mira estos muchachos vale un aplauso a la juventud venezolana juventud de paz juventud que crea a ustedes le gusta les gustaría que yo les regalara unas capuchas unos chopos y unas molotov ellos le dan a la juventud el camino de la violencia y la muerte y nosotros a la juventud le damos el poder con la constituyente le damos un libro le damos un instrumento musical le damos un balón de basque porque juegue le damos el camino a la cultura yo estaba diciendo que cayendo y corriendo la constituyente debe tener como una visión en dos espacios en el campo económico y en varios campos pero en económico sobre todo compañero Adán Chávez Frías secretario ejecutivo la juventud emprendedora correcto dos espacios una constituyente económica que active a todos los empresarios y empresarias del país empresas pequeñas medianas grandes de todos los ámbitos del desarrollo en base a los 15 motores que hemos establecido y que vamos empujando hacia adelante la juventud deportista acaba de sonar el cañón del comandante Chávez 4 y 25 de la vida eterna juventud petroleras por allá mira ahora fíjense ustedes dos niveles la constituyente económica activa viva con comités constituyentes en todos los espacios con delegados y delegadas constituyentes consolidada desde hoy no nos puede ser algo burocrático nos vemos hoy y nos vemos entre un mes en otra marcha no así nos sirven las cosas las cosas son para allá para trabajar para resultados concretos para acciones colectivas con resultados todo con resultados cayendo y corriendo pues un primer nivel de la constituyente debe ir formulando las bases teóricas el modelo la visión las fases de lo que debe ser la economía venezolana post petrolera post rentista la economía de fuerzas productivas que generan riqueza la visión para nutrir mejorar y perfeccionar el sistema económico establecido en la constitución pionera la constitución de 1999 que escribimos entre todos y todas quienes escribimos esta constitución nosotros y nosotras quienes la defendimos en el 2002 cuando le dieron la puñalada el pueblo la unión cívico militar y quienes hemos cumplido más del 80% de los retos y mandatos constitucionales en este año nosotros y nosotras porque hay unos hipócritas farsantes y fariseos que ahora salen a defender la constitución que ellos negaron en el año 99 que apuñalearon en el 2002 la quemaron y ahora salen a decir que es la mejor constitución del mundo claro que es la mejor constitución del mundo porque la hizo Chávez la hizo la revolución la hizo el pueblo y ahora la vamos a perfeccionar a nutrir ampliar a mejorar como quiso nuestro comandante Chávez en el año 2007 ampliarla mejorarla y quien salió a decir que no los mismos que hoy dicen que no por eso el pueblo tiene que salir cuando el Consejo Nacional Electoral muy pronto reciba las bases comiciales que voy a firmar como decreto para convocar elecciones constituyentes yo espero que el pueblo el día de las elecciones salga masivamente a elegir sus diputados y diputadas constituyentes para ampliarle el camino a esta pionera de 1999 dos niveles un primer nivel el estructural de largo plazo el sistema económico productivo sobre eso son muchas las cosas que hay que aportar para fortalecer el sistema financiero para el desarrollo para fortalecer el sistema económico productivo y la resolución de los problemas de las materias primas que producto del rentismo y la dependencia petrolera se creó durante 100 años para resolver los problemas de distribución comercialización y del sistema de fijación de precios de la economía venezolana y del castigo severo a aquellos que violan el derecho económico del pueblo acceder a precios justos pudiéramos decir es el nivel estructural yo quiero que lo hagamos entre todos eso no es para que lo hagan unas élites fedecámaras y los sabiendos de alcurnia que lo saben todos saben tanto saben tanto que saben a cazabe saben a bomba de cazabe y el otro nivel pudiéramos decir es de corto plazo el nivel inmediato que es el nivel de todos los comités de asambleas constituyentes que por ciento surjan Ramón Lobo compañero para ir consultando y recibiendo en la asamblea nacional constituyente propuestas de acciones y políticas públicas que apliquemos de manera inmediata para seguir reactivando la producción para corregir el problema de los precios para seguir corrigiendo los temas de la comercialización para desde la constituyente les digo un detalle pues ahí tenemos una asamblea nacional inservible inútil vacía correcto podría también es correcto quien destruyó la asamblea nacional ellos mismos pidieron el voto para la asamblea nacional lamentablemente obtuvieron una mayoría circunstancial y votaron por la borda el poder que gracias a la libertad y la democracia venezolana y a la dictadura mía obtuvieron porque esta es una dictadura rara ¿verdad? con libertad de expresión donde los opositores son gobernadores alcaldes tienen la asamblea nacional etcétera etcétera donde los opositores gobiernan el 75% de los medios televisivos y radiales del país donde los opositores controlan y tienen la llave de Instagram de Facebook de Twitter porque ellos controlan todas las redes sociales son de ellos y ellos tienen las agallas de salir a decirle al mundo Maduro es un dictador dictadores son ellos que le imponen la dictadura de la violencia y saquean y destruyen carnicería abastos panadería dejando sin trabajo y sin bienes a cientos de familias venezolanas que viven de su trabajo dictadores son ellos que matan a su propia gente en sus manifestaciones constituyentes de sí ahora fíjense ustedes es una limitación que esa asamblea nacional esté en manos de la burguesía ¿por qué es una limitación? porque sencillamente ellos se dedican a sabotear les pongo un ejemplo recientemente se dio un congreso mundial de minería en Australia y asistió como delegado especial del gobierno bolivariano y del país un viceministro nuestro ven acá Jorge por favor Jorge Arriaza Víctor Cano le trataron de montar un show con 10 enfermos de odio e intolerancia a sueldo en Australia él no comió coba y se metió a hacer su trabajo cuando estaba en una asamblea adentro haciendo las exposiciones de rigor ante la comunidad mundial la policía de Australia capturó a dos venezolanos que pretendían echarle pintura roja encima al viceministro cuando fuera a hablar ¿qué es eso? ¡locura! después confesaron que le habían pagado no sé cuántos dólares 2 mil dólares para hacer eso pero fíjense lo grave que sucedió 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 algo que sin lugar a dudas constituye delito delito de lesa patria traición a la patria el señor Julio Borges mandó una carta dice él que como presidente de la asamblea nacional y se le entregaron a todos los organizadores y a los empresarios de todas las empresas del mundo para que no inviertan en Venezuela para que se vayan de Venezuela ¿cómo se llama eso? eso es lo que hace la asamblea nacional actual y así podemos continuar quien le hace daño a su propia patria es como el que le pega a su madre el que le pega a su familia y el que le pega a su familia queda como Julio Borges arruinado como está arruinadito por eso es que necesitamos la constituyente para que este tipo de sabotaje contra la economía a nivel nacional internacional se acabe y tengamos todo el poder constitucional de la nación para empujar inversiones extranjeras inversiones nacionales para empujar la economía ustedes no saben quizás no se imaginan lo que yo he tenido que hacer para cumplir los compromisos internacionales muchos de ustedes son conocedores del área económica y saben que el gobierno de Estados Unidos del departamento del tesoro en alianza con la asamblea nacional de Venezuela y Julio Borges durante estos dos años 2016 y 17 ha emprendido una persecución financiera para que Venezuela caiga en default ustedes saben que es default el default es cuando un país deja de pagar sus compromisos internacionales ustedes saben cuánto dinero he pagado yo cuando digo yo ¿quién le dijo a ustedes? cuando digo yo estoy diciendo nosotros porque son compromisos de la república en 24 meses hemos pagado algo más de 60 mil millones de dólares no es concha de ajo oyeron con campañas mundiales por eso es que necesitamos la constituyente yo hasta ahora me he basado en los decretos de emergencia económica para poder pagar sueldos salarios aumentos de ese estatique aumentos permanentes para poder pagar deuda para poder pagarle los aguinaldos a ustedes para poder invertir y crear empleo para poder reconocer derechos sociales para poder pagar las deudas del país pero no es suficiente por eso necesitamos una constituyente que tenga todo el poder para recuperar la economía del país para echar a andar el nuevo modelo productivo integrador un poder constituyente yo quiero que el país logre captar logre entender la magnitud del poder que ha activado la necesidad de activarlo y el carácter que va a tener en los meses y años futuros el poder constituyente activado en asamblea nacional constituyente para todas las tareas el poder constituyente no tiene límite para ayudar a nuestro país a nuestro pueblo y a nuestro gobierno en la recuperación económica que tenemos que empeñarnos y sostener como tarea principal de toda la patria es una constituyente para recuperar y transformar la economía es una constituyente para cambiar todo lo que tenga que ser cambiado una constituyente para un cambio revolucionario en el espíritu de la constitución de 1999 estoy convocando a través del proceso popular constituyente a un gran movimiento de unión nacional a un gran movimiento de conciencia nacional para hacer un gran cambio económico en el país porque el país así lo exige así lo necesita y el país está preparado para dar ese paso venezuela está preparada para dar el paso a un nuevo modelo pero eso no es tarea de un solo hombre ustedes creen que es esa tarea mía sola pero todos los días lo dicen por radio televisión y las redes culpa de maduro culpa de maduro culpa de maduro el petróleo se vino a 20 y yo cerré alguna escuela el petróleo se vino a 20 y dejé de construir viviendas el petróleo se vino a 20 y votamos a algún trabajador de su trabajo culpa de maduro culpa de maduro y hay gente que se lo cree bastante gente que se lo cree a mí no me importa eso se lo digo a mí lo que me importa es el destino de nuestra patria la felicidad de nuestro pueblo y por eso creo tengo fe en las fuerzas del pueblo para una constituyente de cambio verdadero para una constituyente transformadora renovadora una constituyente que genera un renacimiento del espíritu nacional de la esperanza nacional de la voluntad nacional la constituyente que se meta en los huesos en la sangre en las venas de la juventud venezolana y le dé el poder a la juventud para que sean los protagonistas de la nueva historia venezolana yo les quiero dar el poder de la constituyente jóvenes ellos le dan máscaras piedras chopos armas yo le quiero dar la constituyente a la juventud para que ustedes transformen el país juventud hermosa de nuestra Venezuela puedo creer en la juventud podemos creer en la juventud entonces vamos a darle el poder constituyente a la juventud para que lo transforme y lo cambie todo ahora hay un detalle un detalle les estoy pidiendo dos productos producto uno el estructural producto dos las propuestas para la coyuntura para mejorar la producción para corregir la distorsión criminal de los precios y la constituyente no es que hace sugerencia no compadre la constituyente saca decretos compadre de fiel cumplimiento porque la constituyente es un superpoder del país es el poder constituyente originario o miento Isaías es el poder originario del pueblo dice el primer vicepresidente de la asamblea nacional constituyente de 1999 pero además de esos dos productos una vez que publique el decreto de las bases comiciales yo quiero ya 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 inmediatamente que ustedes desde ya se pongan a pensar con espíritu unitario el corazón abierto con amor para que postulen a los mejores candidatos y a las mejores candidatas como diputados constituyentes para ser electos por voto universal directo secreto quienes quieren ser constituyentes los que están aquí así me gusta bueno yo espero que ustedes se inscriban y después vamos a establecer una campaña electoral no carnavalesca pedagógica con oportunidad para todos para que todos aparezcan en televisión en radio en cadena que les parece aparezcan haciendo sus propuestas los conozca el pueblo un nuevo liderazgo nacional producto de una constituyente social ciudadana popular revolucionaria es el camino de la democracia no de la violencia es el camino de la libertad no del golpismo yo creo en el diálogo creo en la democracia creo en la libertad por eso convoco a esta constituyente en que creen ellos primero en la dependencia ahora se han hecho borregos de Donald Trump son los borreguitos títeres del nefasto gobierno que preside los Estados Unidos un gobierno xenófobo que desprecia América Latina el presidente Donald Trump se ha dejado imponer las políticas fracasadas del departamento de Estado que atacan a Venezuela rechazo y repudio las expresiones de Donald Trump contra la dignidad de la patria venezolana saca tus manos de aquí Donald Trump go home Donald Trump fuera Donald Trump de Venezuela basta de intervencionismo a Venezuela se respete carajo basta de intervencionismo grosero a Venezuela si la defendemos nosotros Donald Trump agrede a México y no hay gobierno en México que defenda a los mexicanos Donald Trump humilla al presidente Santos ayer en la rueda de prensa y deporta a miles de colombianos todas las semanas y no hay gobierno en Colombia que defienda la dignidad del pueblo colombiano en Venezuela en Venezuela si hay gobierno digno y aquí estamos de pie saca tus manos de aquí Donald Trump saca tus manos cochinas de aquí ya basta de intervencionismo imperialista y pido a la unión nacional contra la agresión de Donald Trump las amenazas de intervención la grosería de opinar sobre nuestro país cuando su país y su gobierno se le cae a pedazos Donald Trump mírate en el espejo de Michel Temer en Brasil el que se mete con Venezuela se seca miren lo que está pasando en Brasil gobierno golpista una mafia una mafia corrupta muy corrupta aliada de toda esta derecha por allá tuvimos ustedes vieron a Julio Borges abrazado son pavosos además porque por donde pasan caen los gobiernos bien lejos de aquí compadre guillo con ustedes zape gato zape gato aragato y ahí está Brasil y qué dice la OEA que dice la basura de Luis Almagro valga la redundancia con el perdón de la basura que es noble no tiene culpa de ser basura la basura hasta se puede reciclar la basura pero Luis Almagro no es ni siquiera reciclable reciclable de ahí saldría serviría para las bombas de la oposición aquí asco guácala dicen por ahí desde aquí a nombre de la revolución bolivariana del pueblo democrático patriótico y revolucionario de Venezuela le envío una palabra de aliento y de apoyo al pueblo brasileño en su lucha por restablecer un gobierno democrático decente patriótico para el Brasil desde aquí le decimos que viva el Brasil rebelde volviendo al tema de la constituyente muy importante el tema de los candidatos no cualquier cosa candidatos y candidatas la constituyente de acuerdo al decreto que estoy después de estas consultas que se han hecho con todo el país va a tener quizás unos 500 diputados y diputadas yo quería que fueran más de mil porque yo quiero que la consulta y el debate sea detalle y que cada quien conozca a su diputado o diputada constituyente y le vea la cara una vez por semana que viva Oscar López Rivera que viva Puerto Rico Libre pero al final de las consultas nos va saliendo un diseño que va a permitir a los empresarios y empresarias elegir unos 10 constituyentes de acuerdo a la base electoral para votar de manera directa libre y secreta y universal los trabajadores los trabajadores van a elegir unos 70 80 constituyentes solo de la clase obrera solo de los trabajadores y trabajadoras que tienen que dedicarse a recorrer los centros de trabajo al debate a recoger propuestas igual los indígenas los campesinos y campesinas las personas con alguna discapacidad es la primera constituyente en la historia de la humanidad donde las personas con alguna discapacidad van a votar y van a tener sus constituyentes de manera directa que representen la voz de los que ayer fueron oprimidos olvidados humillados que vivan que vivan las personas con alguna discapacidad que vivan la dignidad humana las comunas los CLAP las misiones y grandes misiones van a tener sus constituyentes electos de manera directa universal y secreta por su voto es una constituyente social sectorial y territorial donde el pueblo irá a votar para elegir sus constituyentes de su territorio de su estado su municipio su región y va a combinar esas dos grandes matrices de la democracia lo territorial y lo sectorial una constituyente nueva única histórica que solo se puede hacer en revolución en Venezuela por nuestra independencia porque yo no tengo que buscar opinión de Washington ustedes se imaginan a Julio Borges presidente de la república gobernando aquí Julio Borges dice que va a ser presidente de la república el día de a las cuatro de la mañana Julio Borges tendrían que consultar como presidente de la república todas sus decisiones con Bogotá porque ellos están de rodillas a la oligarquía bogotana ustedes sabían él tendría que consultar sus decisiones no digo con Trump porque Trump ni lo recibió con el encargado de negocios de Estados Unidos o con el portero de la embajada americana aquí de la embajada estadounidense perdón no crean que esto es una exageración ¿no? esa gente es gobernada desde el exterior y las órdenes se las dan en inglés y los financian desde el exterior yo para tomar mis decisiones solo tengo que ver a los ojos del pueblo y tomar las decisiones con valentía porque soy un presidente soberano independiente libre bueno en este breve saludo quiero felicitarlos estimularlos yo sé que hay compatriotas que tienen razones para estar molestos por sus propias condiciones estar molestos con la violencia estar molestos con los problemas económicos yo te digo a ti compatriota que puedes estar molesto que solo en revolución solo con las constituyentes solo en democracia solo con tolerancia y amor nosotros vamos a poder superar toda la situación que nos han obligado a vivir en los últimos dos, tres años en Venezuela yo te pido un voto de confianza compatriota aquí está un hombre sincero humilde y comprometido con toda Venezuela un hombre que cree en la paz creo en la paz creo en el pueblo creo en nuestra historia por eso convoco la voluntad buena el espíritu noble de los venezolanos y las venezolanas que ya están abriendo los ojos de tanta violencia da dolor yo tengo aquí por ejemplo un escrito de una mujer muy opositora del Táchira y ella escribe por las redes sociales no voy a revelar su nombre escribe lo que le ocurrió porque se han convertido miles de venezolanos en víctimas del odio de la violencia opositora de la intolerancia y de la locura y siendo ellos opositores radicales ahora son víctimas porque los saquearon porque los asaltaron y mil cosas más fíjense lo que dice esta señora oído dice estoy totalmente decepcionada ¿dónde están mis lentes? a veces uno no los tiene puestos y dice ¿y mis lentes? ¿no le ha pasado? estoy totalmente decepcionada lo ocurrido en la carnicería de mi padre es inaceptable en el Táchira San Cristóbal quienes invocaron la violencia se salieron del camino de nuestra lucha acabaron con el bien familiar construido por décadas entre todos nosotros durante mucho tiempo hemos apoyado hasta logísticamente a quienes pacíficamente han demostrado que era un mejor país y hoy nos pagan acabando con nuestro negocio ¿quién gana con el saqueo? ¿quién gana con robar a quienes trabajamos? el gobierno ¿qué pregunta ella? yo estoy leyendo sus palabras porque ahora viene una parte que la voy a leer que pudiera parecer muy dura con nosotros pero yo la leo yo escucho a todos los venezolanos leo a todos los venezolanos así hagan las más injustas indiscriminadas y violentas críticas tengo la obligación como presidente de escuchar a todos los venezolanos a todas las venezolanas y de atender los reclamos de todos dice ¿quién gana con robar a quien trabajamos? el gobierno lo más triste lo más triste dice ella es que ni echarle la culpa a los malditos chavistas podemos porque es notorio que esos coños no fueron porque los que saquearan andaban con gorra tricolor manchando el honor de lo que eso representa para los venezolanos estoy totalmente decepcionada de la oposición de nuestra ciudad hasta personas cercanas a la alcaldesa Patricia Ceballos llamé para que nos ayudaran y su respuesta fue ¿quién los manda a abrir y a tener mercancía en su negocio? pregunta ella ¿de qué dictadura hablamos? ¿de qué régimen nos quejamos? si al final no contamos ni con nuestros representantes y líderes que terminan dejándonos solos por favor reflexionen queremos un mejor país no lo destruyamos no vayemos el futuro de nuestros hijos luchemos como la más arrecha al gobierno pero en paz es mucho pedir es mucho exigir se pregunta ella la Venezuela de paz se nos está acabando nuestra familia se quedó sin nada y reitera sin nada se le salió de control estas manifestaciones a la oposición y el maldito gobierno sigue haciendo de las suyas en contra nuestra que esperamos matarnos entre pueblo y pueblo pido ayuda de alguna autoridad esto es terrible lo que nos está pasando presidente Pérez Abad por favor de manera inmediata llama a esta señora y préstele toda la ayuda como venezolana atiende este caso de manera inmediata y los casos de todos los que han sido destruidos panadería abastos carnicería autobuses mi hija compañera compatriota si me escuchas te perdono lo que dices de nosotros yo no sé cómo hacerte cambiar de opinión yo jamás te diría maldita nunca te diría maldita yo te digo bendita que Dios te bendiga y te permita recuperarte del saqueo de quienes sí echaron sobre ti una maldición el saqueo y la violencia esos sí son quienes tienen maldiciones en la calle que Dios te bendiga a ti y a tu familia por siempre y espero que gente como tú se postule a la asamblea nacional constituyente y saque de lado al viejo liderazgo de la oposición y surge en la constituyente un nuevo liderazgo opositor ojalá racional ojalá patriótico ahora eso no es lo único que el odio la intolerancia que ellos han promovido es brutal se les fue de las manos hay un video que circuló ayer de un comerciante del ccccc ccc ccc ct ahí íbamos nosotros cuando éramos chamos ahí hay un compañero que se crió conmigo nacimos juntos en la misma cuadra desde niño y cuando éramos chamos en el año 76 inaugurado en el cct aquí en caracas y nosotros nos la pasamos bueno ya fue la generación que empezó a vivir en los centros comerciales eso no era así antes antes la gente iba a los parques uno iba para el centro comercial a caminar y se metía en el cine ¿verdad? o iba por el centro comercial a ver las tiendas sin poder comprar nada porque no tenían ni medio ni trabajábamos o de repente uno veía un balón de fútbol bien bueno y le dábamos a ahorrar entre todos y al mes dos meses íbamos y comprábamos un buen balón de fútbol ccc cct dicen que era de Carlos Andrés Pérez lo construyó Pedro Tinoco que en paz descansen los dos del banco latino yo trabajé en el cct trabajé en el banco latino no sé si todavía queda alguna agencia del banco ahí trabajé en la gerencia en la vicepresidencia de la zona sur fui mensajero externo y después fui como jefe del archivo que había ahí yo conocí a toda esa gente déjeme decirle los veía ahí pidiendo pagaré llegaban porque estaba el vicepresidente que era el jefe mío señor Max Pérez creo que se llamaba no sé dónde está y ahí llegaban todos políticos de alcurnia y ahí me tocaba archivar los pagaré firmados de manera expresa con varios millones para los políticos de entonces así se manejaba la política en Venezuela y así maneja la política a la derecha en el CCT ayer Valga sucedió algo horrible producto del odio que Julio Borges impulsa y ha impulsado contra nuestro pueblo producto de la intolerancia fascista lo que ocurrió ayer así pasaba en Alemania así perseguían Hitler y los nazis a los judíos ustedes lo han visto en las películas una cacería de judíos les asaltaban las panaderías los negocios los buscaban en las calles le pusieron una estrella amarilla para saber que eran judíos los humillaban como dice Belton Brecht un gran escritor y poeta de la época de Hitler decía él vinieron por los sindicalistas y nadie hizo nada luego vinieron por los comunistas y nadie dijo nada luego vinieron por los homosexuales y todos callaron y cuando vinieron por mí no había nadie que dijera nada así es el fascismo cuando avanza con su terror así pasó en la Alemania nazi y así pretenden ellos que pase en Venezuela no va a pasar en Venezuela va a triunfar la tolerancia la diversidad el amor el respeto la justicia y se va a imponer la paz pero saquemos lecciones el chavismo es garantía de estabilidad de respeto a la diversidad de tolerancia imagínense ustedes que ellos llegaran al gobierno no alcanzarían los estadiums para meter a los que ellos consideren chavistas para torturarlos golpearlos y matarlos o miento les voy a mostrar este video de un señor que no conozco me dicen que es un señor empresario con una familia de clase media alta muy opositor y en el CCT lo persiguieron porque era chavista le dieron un golpe en el piso lo humillaron y que dice tu Julio Borges que dice la MUT yo reto a la MUT a que haga un llamado a la tolerancia a que condene estos hechos de violencia y a que cesen sus actos de intolerancia y de odio contra el país yo llamo a la MUT a que abandone el camino de violencia y venga el diálogo constituyente venga la paz venga la concordia basta ya MUT basta ya Julio Borges hasta donde vas a llegar a mi me duele cuando yo vi esto por las redes anoche me dio una indignación violencia trae violencia no permitamos compatriota les digo a todas y a todos no se quienes de ustedes son chavistas y quienes no son chavistas los quiero igual a todos los quiero por igual que yo sé que aquí hay gente que no es chavista y bienvenidos y les tiendo mi mano y los quiero y les doy un beso porque a ninguno de ustedes se les pide carnet para trabajar respeto sus ideas si me quieren muy bien y si no me quieren lo respeto y yo los quiero a todos es mi naturaleza de mi corazón lo que surge es amor y como presidente he cultivado una sensibilidad más profunda para amar al pueblo no importa su opinión no importa su opción política voy a presentarles el video quienes tengan algún niño o niña frente al televisor ahora yo les pido que no le muestren estas imágenes son imágenes violentas dolorosas luego surgió parece una carta unas fotos de esta familia les envío un saludo no los conozco mi respeto donde ellos condenaban este ataque miserable y bueno todo mi respaldo si tienen algún daño moral o físico y yo los puedo ayudar me ofrezco para ayudarlos en lo que ustedes consideren necesario familia venezolana víctima del nazismo y del fascismo vamos a ver el video adelante adelante ¿cómo se llama eso? fascismo salvajismo no al fascismo no al nazismo no a la intolerancia llamo a venezuela compañeros compatriotas a que levantemos un poderoso movimiento por la tolerancia por la paz por el amor contra el fascismo basta de fascismo yo les pregunto sinceramente ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿y qué hacemos? ¿nos quedamos con los brazos cruzados? yo pido justicia a los órganos policiales ya están identificados todos los agresores y es cuestión de tiempo para que los capturemos y se los entreguemos a la fiscalía y al poder judicial presos y bien castigados tienen que ir también les quiero mostrar un video otra vez quiero mostrar un video en Madrid ¿cómo fue agredido un joven peruano que pasaba por una calle de Madrid donde había un grupo de opositores fascistas de derecha venezolanos que viven allá los persiguieron porque bueno por su cara por su mirada yo no sé por qué dijeron que era chavista y lo persiguieron lo golpearon casi lo linchan esa es la gente que ustedes quieren que llegue al poder debemos permitir eso nos cruzamos de brazos y nos rendimos les entregamos el poder a ellos yo me hago todas estas preguntas porque uno debe hacerse pregunta y responderla desde el corazón tenemos que luchar por nuestra patria tenemos que ganar la constituyente para derrotar a estos violentos a estos fascistas dale al video en Madrid joven peruano agredido por las hordas fascistas de la derecha venezolana adelante chuleana venezuela muerto chuleana venezuela chuleana venezuela asesino 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 cómplice de la dictadura cómplice de la dictadura que viene a chuliar en venezuela yo sé que viene a ser aquí que viene a ser aquí no ve que en venezuela hay en venezuela latinoamerican latinoamerican hay más de 40 muertos en venezuela hay más de 40 muertos en venezuela asesino cómplice cómplice no joda cómplice no joda cómplice ¿qué pasa? no joda asesino asesino y hueco ¿qué hay que hacer aquí? cagado cagado ¿qué hay que hacer aquí? corrupto de mierda caguito asesino cagado ¿qué hay ahí? odio 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 el mismo odio que llevó a que surgiera un Hitler el mismo odio que llevó a que surgiera un Pinochet 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 está aquí en Suramérica y quizá lo podamos entender más fácil y yo le hablo a la clase media que lamentablemente importantes sectores de la clase media se han dejado llenar de sentimientos antirevolucionarios antibolivarianos antichavistas durante mucho tiempo y se han dejado llevar por la moda del odio de la intolerancia de la palabra fácil del insulto yo sé que la clase media venezolana tiene una educación una cultura apelo a su educación a sus valores a su cultura y los llamo a la tolerancia al respeto al reencuentro a la reconciliación entre los venezolanos a través de una asamblea nacional constituyente que nos una nos reencuentre nos reconcilie a todos y a todas para que no sea demasiado tarde después como fue en Chile salieron a enfrentar a un gran hombre Salvador Allende le dijeron lo mismo asesino comunista y auparon que surgieron Pinochet llenaron de violencia Chile sabotearon la economía pusieron bombas destruyeron los servicios públicos todos los medios en contra y Salvador Allende un gran hombre humanista al final lo asesinaron bombardearon el palacio presidencial e impusieron una dictadura por 18 años y quienes fueron las primeras víctimas de esa dictadura apelo a la razón doy argumentos para que sean reflexionados por todos ustedes saben quienes fueron las primeras víctimas muchachos jóvenes que están aquí ustedes son muy jóvenes quizás algunos no han escuchado quién es Salvador Allende ni Chile 1973 busquen ustedes saben cuáles fueron las primeras víctimas dejaron solo Allende afortunadamente a nosotros no nos ha dejado solo el mundo ni el pueblo ni la fuerza armada y tenemos un poder que hemos activado el poder del pueblo pero quiero llegar a este punto ustedes saben quiénes fueron las primeras víctimas la juventud de la clase media detenían a la gente en las calles por lo mismo de esta gente porque parecía allendista llenaron los estadios en el estadio nacional de Santiago de Chile le metieron 40 mil personas agarradas en las calles hubo más de 5 mil desaparecidos más de 30 mil torturados y pare usted de contar y ustedes saben quiénes fueron los primeros que se arrepintieron pero ya era tarde la clase media que apoyó el golpe de estado de Pinochet contra el gran presidente Salvador Allende de Chile por eso yo he perseverado he luchado porque no voy a permitir en que en Venezuela se imponga el fascismo y venga un Pinochet acabar con la obra hermosa de la revolución bolivariana y acabar con la obra hermosa del pueblo y de la juventud pido el apoyo de ustedes no me dejen solo en esta batalla esto es una batalla por todos es una batalla por todas para concluir esta estos 5 minutos de terror a veces hay que ver el terror con los ojos para saber que es lo que estamos enfrentando porque seguro muchos de ustedes salen a trabajar temprano después buscan a sus muchachos los atienden ven la novela y pocas estas cosas ustedes las conocen ¿verdad? por eso hago esta cadena y la estoy transmitiendo por Facebook Live Periscope Instagram y por YouTube tenemos otro video mira Twitter Facebook YouTube Instagram y Periscope nos ve el mundo entero vamos a dar un aplauso a los amigos y amigas de Venezuela en el mundo hermanos y hermanas de la patria grande de la patria humana que nos ven fíjense ustedes otro video que corrió duro por las redes hoy creo que yo solicité que taparan el rostro de este joven que ayer iba pasando por el distribuidor Altamira y le pasó lo que le ha pasado a miles de compatriotas lo paran los encapuchados de Julio Borges lo martillan lo amenazan lo atracan lo roban lo humillan los agreden abusan queman en estos días hicieron una locura prendieron en fuego un camión lleno de gas y el chofer valiente chofer viendo la cabina en fuego y el rodeado de fuego aceleró y salió de allí y el mismo apagó el camión porque si no hubiera explotado detrás del Zambil en la autopista y que hubiera pasado si explota un camión full de gas cuantos muertos y heridos hubiera habido en toda esa área del Zambil y de los manifestantes que estaban allí opositores violentos ¿hasta dónde vas a llevar esta locura señor Julio Borges? en nombre de un país entero le pido le exijo a la MUT que pare la locura de violencia de odio y de intolerancia que han lanzado contra el país entero tenemos que ganar la paz tenemos que vencer a los violentos y tenemos que impulsar la asamblea nacional constituyente como gran instancia salvadora de la paz en Venezuela tenemos que ganar la paz tenemos que triunfar la paz con justicia votos y balas no votos y balas no constituyente constituyente sí guarimba no constituyente sí violencia no constituyente sí odio no constituyente sí terrorismo no sí sí el pueblo dice sí 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 a la constituyente tenemos que salir a cantar a pintar a despertar el espíritu nacional del sí constituyente ahí está un video pues de un muchacho luego él como en esta época sacó su teléfono y grabó un video triste un muchacho opositor también por eso le digo a esta clase media que existe gracias a la revolución porque la clase media venezolana en el año 1998 cuando llegamos al gobierno era el 8% de la población en general hoy la clase media venezolana es el 48% de la fuerza económica activa del país levanten la mano quienes son de clase media que están presentes aquí muchos clase media trabajadora pues clase media trabajadora quiere decir de un ingreso cierta estabilidad yo me siento clase obrera me educó un hogar de clase media vengo de un hogar de clase media trabajadora profesional caraqueño lejarde caraqueñito 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 ahí está un testigo que me vio nacer me lleva unos meses ahí está otro video en la tarde del terror 10 minutos de terror para que haya conciencia yo pido a las redes sociales que corramos estos videos con reflexiones y llamemos a un gran movimiento de unión nacional de paz de tolerancia contra la violencia y contra el odio adelante video oído 18 de mayo 7 de la noche les cuento que acabo de pasar por Plaza Altamira en mi carro mi esposa iba en el otro carro con la niña y esos héroes con los que ahora contamos aquí en el país me martillaron prácticamente me robaron a mi esposa la martillaron 3 veces luego a mi para dejarme pasar tuve que darle todo el efectivo porque me lo estaban pidiendo me revisaban la cartera pero además viéndome el teléfono tuve que lanzarlo hacia el piso para que no me lo quitaran estos son los héroes pero más importante aún quien se hace responsable de toda esta anarquía acá en Plaza Altamira el alcalde Ramón Muchacho Freddy Guevara o algún líder de la oposición hay que comenzar a tener conciencia a hacerse responsable de los actos vayan a Plaza Altamira para que vean lo que hay allá es una situación que se nos está saliendo de las manos y espero que no sea muy tarde pero de verdad que triste que esto esté pasando que chimbo que chimbo sin comentario pudiera decir él de manera muy irónica le dice los héroes ¿y quién fabricó este Frankenstein? ¿quién es responsable de estos grupos de violencia y odio? Maduro yo armé a estos encapuchados violentos yo los convoqué a la calle todos los días yo los convoqué al saqueo a la violencia y a la muerte yo digo Venezuela despierta Venezuela reflexiona Venezuela unámonos por la paz por la constituyente por la democracia basta de violencia justicia a ustedes les importa el futuro de Venezuela ¿verdad? ¿ustedes quieren guerra? ¿ustedes quieren que sigan las guarimbas? ¿hagamos algo entonces? ¿hagamos más? porque estamos haciendo pero tenemos que hacer más creemos conciencia en las redes con la verdad en las calles y fortalezcamos el llamado al diálogo 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 y más diálogo yo quiero agradecer públicamente al monseñor padrón presidente de la conferencia episcopal de la iglesia católica venezolana porque hoy por fin se dio la reunión de diálogo entre la comisión constituyente y los obispos y los obispos de la conferencia episcopal en pleno gracias monseñor padrón gracias desde el corazón como católico cristiano que desde mi familia de nacimiento he sido he sido y soy cada vez más cristiano ustedes saben quien me convirtió cada vez más el cristianismo profundo y verdadero el gran presidente cristiano que ha tenido Venezuela Hugo Chávez fue el que me hizo creer profundamente en nuestro Dios creador nuestro Señor Jesucristo el Redentor profundamente me hizo creer fue una reunión me conversaba Adán Chávez muy muy bonita fue respetuosa fue una reunión amable donde fue posible escuchar las razones políticas jurídicas hablando se entiende la gente uno de ustedes y yo nos podemos poner a hablar sobre un tema y podemos ser que no tengamos coincidencias y bueno ya sabemos tenemos diferencia en tal punto hoy quedó claro las diferencias y las coincidencias que tenemos con la cúpula que dirige la iglesia católica en Venezuela y yo para eso pido un aplauso porque el diálogo ha sido fructífero positivo bonito constructivo gracias monseñor padrón gracias obispo de la conferencia episcopal tenemos un video de parte de la declaración del monseñor padrón cuando salió de la reunión quiero compartirlo con ustedes por favor el equipo de prensa adelante de tal manera que la reunión de hoy ha sido un encuentro que creo que rompe algunas barreras que se oponen al diálogo al encuentro y puede permitir que en los próximos días este encuentro de hoy se prolongue en una forma mucho más concreta para servicios del pueblo hay materias en que el gobierno y la iglesia pudieran trabajar de conjunto en beneficio de nuestro pueblo amén digo yo amén Dios gracias Dios mío amén amén gracias papa francisco gracias nuncio apostólico venezuela necesita más de esto más diálogo bueno tuvimos ideas diferentes sobre la visión de la constituyente yo las entiendo porque la conferencia espicopal tampoco estuvo de acuerdo con el proceso constituyente del 99 ni con la constitución del 99 y porque ellos en ejercicio de su libertad llamaron a votar que no contra la constitución me parece un paso positivo que ellos vean la constitución vigente como la mejor constitución que ha tenido venezuela nunca es un gran paso positivo al pasar los años y así lo reconozco ahora ellos no están de acuerdo con este paso que hemos dado nuevamente lo entiendo y lo respeto ahora ellos son los pastores de todos de los que estamos de acuerdo con un proceso constituyente para la paz y los que no están de acuerdo con un proceso constituyente en este momento porque al final somos hijos de Dios y ellos deben ser nuestros pastores ¿verdad? pueden tener una opinión pero deben respetar la opinión de sus ovejas nosotros sus ovejos pero hay algo más positivo que está al final de su declaración que hemos encontrado la conferencia episcopal de Venezuela y el gobierno bolivariano puntos en común para avanzar en la solución de los problemas de las medicinas de los problemas de la producción de alimentos de los problemas de la violencia y de la paz de problemas puntuales para Venezuela bienvenida el diálogo constructivo para avanzar en una visión común para resolver esos problemas ¿a ustedes les parece este negativo o positivo? díganme la verdad levante la mano si a alguien le parece negativo el diálogo hay consenso en que es positivo este paso ¿verdad? yo les digo Monseñor Padrón desde aquí levanten la mano los que están de acuerdo en este diálogo con la Iglesia Católica aprobado referéndum ¿no querían referéndum? referéndum miren Monseñor Padrón les doy las gracias y yo quisiera muy pronto tener una conversación entre usted y yo personal humana profunda entre dos cristianos dos católicos para seguir avanzando en romper barreras como lo dijo él hoy hemos avanzado en romper barreras que se oponen al diálogo constructivo Venezuela necesita diálogo 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 Monseñor Padrón gracias que Dios los bendiga y desde allá donde usted me está viendo deme su bendición amén así sea por siempre luchar 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 y luchar por favor ministra atiéndame esta compañera por aquí que me está pidiendo dos minutos para conversar dos nada más 120 segundos uno dos tres ya te atiendo que vaya adelantando la almiranta en jefa un aplauso la almiranta ministra de la presidencia para ver que necesita esta compañera tiene la bandera de Venezuela en el pecho vale ah mira aquí está Silvia mosca beso también mira que ya lanza con liguita llegó la hora de la consulta pública atiéndame por favor alguien el edecam 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 da mis lentes que hacías tú con mis lentes ah no yo tengo los lentes de aquí atiéndame edecam por favor a la señora haga una fila aquí será pero vamos a terminar ya vamos a terminar primero un segundito por favor miren hoy está culminando el primer seminario de formación política cultural ideológica y de capacitación técnica de los líderes y las lideresas de los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP la escuela de formación de liderazgo de los CLAP donde van a surgir decenas de diputados y diputadas constituyentes allá se encuentra la compañera Isis Ochoa rectora rectora del plan de formación de los CLAP doña Isis Ochoa la mamá de Emiliano Zapata está Freddy Bernal secretario general de los CLAP está el general de división Alexis Rodríguez Cabello rector de la universidad militar de Venezuela donde se desarrolla este primer seminario vamos a darle el pase a Isis Ochoa a Freddy Bernal a Rodríguez Cabello para que nos digan los resultados finales de este seminario del nuevo liderazgo de los CLAP adelante compañero así es presidente buenas tardes escuchamos todas sus orientaciones y queremos decirle aquí en nombre de estos hombres y mujeres maravillosos que cuando los odios andan sueltos uno ama en defensa propia y nosotros no solamente amamos nos organizamos nos formamos trabajamos y nos reforzamos los conceptos los argumentos las ideas para ir allá a hablar de nuestras verdades y de la justicia de este proyecto de emancipación del ser humano hemos estado cinco días presidente y pueblo de Venezuela líderes de calles de los CLAP aquí discutiendo disfrutando de un debate con más de 20 ponencias trabajando en temas transversales para fortalecer nuestra formación social política ideológica metodológica y sobre todo para seguir consiguiendo herramientas para la gran batalla económica para levantar la guerra económica para liberar el aparato productivo de la nación y para que nuestros comités locales de abastecimiento y producción puedan regenerar avanzar fortalecer y construir ese nuevo tejido productivo para proteger a nuestro pueblo para cuidar a nuestro pueblo para satisfacer las necesidades y para hacer la Venezuela potencia que soñó nuestro Bolívar y nuestro Chávez y que usted está llevando adelante presidente aquí tienen nosotros un ejército amoroso para la batalla de ideas que estamos armados con libros porque aquí no solamente está nuestro querido camarada Freddy Bernal el general responsable de la formación en la universidad militar bolivariana mujeres jóvenes del Partido Socialista Unido Venezuela está la compañera María Cristina Iglesias del sistema de formación del partido está la profesora Pascualina Curcio con su libro maravilloso La mano visible del mercado esas son nuestras armas los libros las ideas la conciencia 20 seminarios con intelectuales con dirigentes de la revolución bolivariana que llevan a cabo proyectos en el ámbito productivo en el ámbito tecnológico de la comunicación la misión Robinson Digital y aquí hemos logrado armar un núcleo de trabajo de más de 400 personas que nos vamos de despliegue para los 24 estados del país presidente en el marco de esa convocatoria del poder popular originario del poder popular constituyente aportar a todos esos temas que usted está promoviendo la constituyente económica en el marco de los CLAP y a formarnos durante 12 semanas consolidando más de 9000 tríos de trabajo que atenderán directamente en un debate con temas importantísimos que van desde el proyecto nacional Somos Bolívar la agenda económica bolivariana la asamblea constituyente el plan de campaña Carabobo 2017 2021 hasta planes específicos de cómo se hace un proyecto cómo se ejecuta una estructura de costos cómo se planifica para organizar la producción y el consumo cada CLAP debe salir con acompañamiento técnico con su proceso de planificación productiva resuelto porque este tiene un enfoque este plan de formación robinsoniano que es una de nuestras raíces aprender haciendo así que hemos estado aquí presidente preparándonos y armando este núcleo que va a ir allá a convocar a esos más de 10 mil brigadistas que irán directamente cada semana porque así como el CLAP se reúne para organizar la distribución y la producción se va a reunir para discutir así como hay una estructura comunicacional en el CLAP va a haber una estructura para la formación y esto ha sido un esfuerzo de articulación maravilloso todo el equipo que se ve aquí la escuela de fortalecimiento del poder popular la escuela del partido los activadores productivos del PSU el equipo de dirección de los CLAP y todos los equipos de la revolución bolivariana que tienen formación y acompañamiento técnico el INSE la gran misión saber y trabajo los técnicos agrícolas del SEARA así que bueno con mucho amor y con mucho compromiso estamos nosotros organizándonos con método con pedagogía político con conocimiento científico para ir allá acompañar a nuestro pueblo y garantizar la transferencia de poder más importante la transferencia de conocimiento acompañamiento técnico batalla de IREA razones y sobre todo la gran razón amorosa para cuidar a nuestro pueblo y defender la paz la paz solo es posible con justicia social la inclusión solo es posible con paz y eso es lo que nosotros presidente vamos a construir hemos estado aquí convirtiéndonos y comprometiéndonos para hacer su vanguardia y su retaguardia también estamos avanzando junto a usted y le decimos que estamos conscientes de que nos ha dado una tarea hermosa se lo agradecemos presidente gracias presidente porque los CLAP forman parte de la esperanza y del futuro de esta patria maravillosa aquí hay también compañeros jóvenes brigadistas que si usted quiere interactuar con ellos les vamos a dar la palabra y también decirle presidente que estos días han servido para fortalecer esa doctrina hermosa de la unión cívico-militar nuestra fuerza hermana senal bolivariana de la que cada día estamos más orgullosos y más orgullosas y sabemos que el comandante Chávez sembró en nuestros corazones esa visión estratégica del ejército que nació con el libertador no para oprimir ni subyogar sino para proteger y defender y emancipar a los pueblos le agradecemos hemos aprendido mucho hemos estado compartiendo aquí y bueno aquí está nuestro secretario general de los CLAP que también nos va a dar algunas otras orientaciones creemos presidente que la jornada ha sido muy positiva y cerramos con esa clase magistral que usted nos dio para aportar a la constituyente económica es uno de los temas transversales que hermoso que como generación nos toque en medio de esta adversidad formar parte de ese poder originario del poder popular constituyente entonces podemos escuchar al compañero Freddy Bernal y si usted decide presidente después escuchar a alguno de estos jóvenes de estas mujeres que les den el balance de lo que ha sido esta experiencia de aprendizaje de estos días de trabajo conjunto muchas gracias presidente estamos venciendo aquí le dejamos al secretario general de los CLAP Freddy Bernal la palabra bueno presidente ya lo dejó Isis aquí hemos hecho un trabajo en equipo en unidad cívico-militar todos los factores desde la escuela de cuadros del partido socialista unión de Venezuela hasta los diversos factores frente a Francisco Miranda y todos los factores de la formación ahora presidente para hoy nosotros tenemos más de 18 mil hombres y mujeres en estados mayores estadales municipales y parroquiales más de 157 mil líderes de cuadra que van casa por casa con el saludo amoroso de la revolución que es el alimento casa por casa y hoy nos sentimos orgullosos presidente hace un año se burlaban de nosotros nos llegaron a llamar comité de ladrones de alimento y muchos de los opositores le tiraban la puerta a estos compatriotas no le abrieron no le abrían la casa la puerta no lo dejan pasar a su casa hoy con una sonrisa reciben la casa la casa del CLAA 6 millones de familias casa por casa y como lo hemos dicho presidente esta respuesta amorosa del CLAA es para que el que está con la revolución el que está contra la revolución y el que no está ¿por qué? porque el Chávez nos enseñó a amar Chávez nos enseñó que nosotros somos la revolución del amor ahora presidente después de estos formadores nos vamos a la calle un ejército de otros formadores porque tenemos que llegar casa por casa corredor por corredor parroquia por parroquia cuadra a cuadra campo a campo porque estos hombres y mujeres que están aquí y más allá los miles hemos asumido han entendido han entendido que el CLAA no es solamente la respuesta amorosa del alimento o del artículo de higiene o del artículo de limpieza del hogar o del CLAA maternal sino que los CLAA en este momento de la patria donde la derecha como usted lo ha señalado pretende incendiar el país y donde el departamento de estado y el comando sur de los estados unidos ha girado instrucciones precisas para incendiar este país este ejército de paz se transforma en una herramienta política para defender la revolución bolivariana para defender las conquistas de la revolución durante 18 años y para sembrar la consigna de la constituyente los CLAA a la constituyente popular revolucionaria incluyente presidente como lo dijo Isi aquí nos gustaría que usted si lo cree conveniente converse con algunos de estos muchachos algunas de estas muchachas porque realmente ellos son el espíritu y razón de los CLAA son el pueblo organizado en combate por la libertad por la democracia y fundamentalmente por la paz así bueno presidente aquí estamos trabajando juntos como usted ha dado las instrucciones desplegados por todo el país y no tengamos dudas presidente usted adelante en esta batalla del amor y con los CLAA y el pueblo organizado vamos a arrasar en esta asamblea constituyente y vencerá el amor y vencerá la paz adelante presidente vencerá prevalecerá el amor prevalecerá la patria y vencerán los valores que nos hacen un pueblo grande un pueblo noble el pueblo de los libertadores no todos los pueblos me perdonan lo digo con humildad con la humildad de sucre de rafael urdaneta de negro primero con la humildad de bolívar no todos los pueblos tienen ese título que tenemos nosotros el pueblo de los libertadores y las libertadoras de américa ese es el pueblo de venezuela el pueblo de bolívar a 500 metros de aquí nació el niño bolívar y por todas estas calles y estos valles estas montañas se forjaron sus valores su perseverancia el hombre de las dificultades lo llamaron hay que ver lo que la proeza que hizo la generación de libertadores y ahora tenemos ese pueblo de los clap yo le digo a los líderes a las lideresas de los clap por ustedes la república está en paz por los clap y su creación milagrosa hemos podido detener la remetida de la guerra económica y estar en condiciones ahora de decir venezuela va a subir la cuesta de la recuperación económica y venezuela tendrá una economía próspera más temprano que tarde tendremos una economía produciendo próspera integrada al servicio del ser humano y los clap adelante pónganme por favor imágenes compartidas con este seminario que se está dando en la universidad militar de venezuela yo quisiera que el general rodríguez cabello rector de la universidad militar bolivariana me diera sus apreciaciones sobre este curso sabes que tenemos más de 500 mil líderes y lideresas de los clap no es concha de ajo bueno Freddy secretario general y si ocho rectora compañeras y compañeros prepárense porque yo quiero que se postulen los mejores y las mejores líderes de los clap en la calle en el barrio en el urbanismo en el campo y que el nuevo liderazgo de los clap venga con su fuerza renovadora a la asamblea nacional constituyente clap constituyente fuerza constituyente que ocupe todos los espacios ahí está mira que hermosura de los clap felicitaciones yo quisiera que el general rodríguez cabello me dé su apreciación de el avance de este primer seminario de formación de líderes de los clap adelante bueno muy buenas tardes mi comandante en jefe muy buenas tardes al pueblo de venezuela muy buenas tardes al personal quien se encuentra en la tarde de hoy acompañándolo en este hermoso proceso constituyente yo debo decir mi comandante que acá nos encontramos en este en este sitio sagrado en una perfecta armonía de unión cívico militar tal cual como nos lo dejó pautado así el gigante nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías y decirle a su vez que en nombre de nuestro general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa la clara y definida compromiso de nuestra fuerza armada nacional bolivariana con la paz todos los esfuerzos que se tengan que hacer de acuerdo a como usted nos instruyó respetando por supuesto los derechos humanos se va a hacer para garantizar la paz de nuestro país nosotros tenemos derecho a vivir en paz nada ni nadie nos va a hacer doblegar por esta intención sana y sagrada intención de vivir en paz por otra parte mi comandante en jefe bien como lo ha dicho nuestra camarada Isis Ochoa a lo largo de estos cinco días nosotros hemos compartido acá en este sitio hemos impartido 20 materias 20 temas que son sumamente importantes del cual yo les puedo decir hemos hablado aquí del proceso constituyente hemos hablado aquí de lo que es el capitalismo verso el socialismo del siglo XXI hemos dado un repaso acerca del proceso de formación del demás y yo le puedo decir que si bien es cierto que es importante la organización de nuestro pueblo para llevar a cabo los comités locales de abastecimiento y producción también es sumamente importante la adquisición del conocimiento la transmisión del conocimiento porque bien como nos lo decía el gigante el conocimiento es sinónimo de conciencia esta gente que usted ve acá en perfecta unión cívico-militar porque aquí no solamente se está formando nuestra gente del pueblo llano aquí hay personal militar también formándose y son gente que va a llevar a cabo todo este proceso de los CLAC con una mayor conciencia una mejor organización para poder cumplir de una mejor manera este proceso de llevar la comida y no solamente de llevar la comida la bolsa de comida como muchas veces se ha querido entender eso es un concepto que de los CLAC va mucho más allá es ir a a buscar todos los rubros todos los rubros como producir esos rubros para poder nosotros sustentar la comida de nuestro pueblo de tal manera mi comandante que nosotros hoy no podemos sentir satisfechos no podemos sentir contentos de la misión que hoy culmina y que a su vez da origen a otra misión que tienen todos estos brigadistas todos estos camaradas de llevar esa información a lo largo y ancho de todo el territorio nacional adelante mi comandante bueno unión cívico-militar un gran aplauso a la unión cívico-militar para forjar el liderazgo democrático de los CLAC felicito a los CLAC en el mes de abril en medio de la arremetida fascista logramos llegar a 6 millones 125 mil y más hogares y la meta en 200 municipios del país en el mes de mayo ya está en curso es seguir llegando a los 6 millones de hogares pero en esos 200 municipios debemos llegar a la periodicidad de entrega de cada 21 días los CLAC la caja completa de apoyo a la familia venezolana e ir convirtiendo los CLAC en entes productivos avanzando uniendo esfuerzos esto es único en el mundo todo existe en ningún lugar del mundo y tenemos que avanzar de los CLAC a la estabilidad productiva de la economía venezolana por eso felicito a la rectora de la escuela nacional de formación de líderes de los CLAC al secretario general de los CLAC Freddy Bernal compañera Isis Ochoa rectora y al rector de la universidad militar bolivariana de Venezuela general de división Rodríguez Cabello por este excelente esfuerzo cívico militar para forjar líderes necesitamos líderes líderes en cada calle en cada barrio en cada urbanismo en cada urbanización líderes necesitamos organización en las bases para que se genere liderazgo colectivo para que se genere organización y la solución de los problemas se vaya adelantando y resolviendo cada vez más saben ustedes que Venezuela debe continuar su camino en revolución y el camino está trazado está trazado yo los llamo a los cantantes a los poetas a los moralistas a la juventud convirtamos el llamado constituyente popular constituyente social ciudadano en el gran llamado a la unión a la renovación y en el gran llamado a la conquista y al triunfo de la paz les digo desde hoy en los próximos días una vez que culmine todo este proceso firmaré el decreto estableciendo las bases comerciales de la convocatoria que he hecho por iniciativa del 348 de la constitución para la asamblea nacional constituyente les pido a todos que entremos en fase constituyente vayamos a elegir candidatos y candidatas vayamos a la campaña electoral vayamos a los votos a la paz y llueva truene o relampaguee vayamos a la elección y a la instalación de la asamblea nacional constituyente como gran poder de paz que regenere la república y vaya a una renovación del espíritu de unión del espíritu bolivariano nada ni nadie me detendrá escuchen bien nada ni nadie me detendrá en la voluntad y decisión absoluta de entregarle el poder al pueblo venezolano a través de la asamblea nacional constituyente ni burócratas ni vendepatria ni traidores el pueblo prevalecerá en venezuela que viva el pueblo de venezuela que viva la patria que viva el poder constituyente original que viva la asamblea nacional constituyente muchas gracias queda instalada oficialmente la constituyente económica rumbo al proceso popular constituyente gracias hasta la victoria siempre gracias poder popular constituyente por la paz por la paz constituyente por la vida constituyente por la tierra constituyente por la paz constituyente por los hijos constituyente por las madres constituyente originaria popular obrerista y comunal cultural constituyente juvenil constituyente campesina constituyente misionera constituyente económica constituyente indigenista constituyente nicolás lo tomó y el pueblo se lo probó el poder original obrerista y comunal va marchando en unidad por la patria por la paz convocados a luchar gran victoria popular esta hora es el camino que nos marca el destino avanzamos con afán paso firme sin parar si no hay vinos y entregar lo logrado todo en paz los golpistas no podrán ni más nunca volverán nicolás no importa un gente al poder constituyente por la paz constituyente por la vida constituyente por la tierra constituyente por la patria constituyente por los hijos constituyente por las madres constituyente originaria y popular obrerista y comunal cultural constituyente juvenil constituyente campesina constituyente misionera constituyente económica constituyente indigenista constituyente nicolás la popopó y el pueblo se lo aprobó que viva el poder popular asamblea nacional constituyente a la batalla la idea ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria y ochrona y y y y y y y y